Música Acá, Gualemar Cubilla. ¿Se me ve bien ahí? ¿Sí, no? ¿Los que me ven se podrían parar? Un minuto, por favor. Solo un minuto. Bien, nos ven todos, che. Muchas gracias. Realmente es una pregunta que siempre me hago sobre el público, a quien uno tiene la posibilidad de hablarle. Entonces, como estaba muy a oscura, digo, bueno, vamos a ver con quién tengo el gusto de hablar. Porque uno cuando sabe con quién habla, tiene la posibilidad de imaginar lo que va a decir. En este caso, el bloque que me convoca habla de desarrollo personal. Yo estuve escuchando muy atentamente desde el bloque anterior sobre la educación y sobre la libertad, hablaban los muchachos y las muchachas anteriormente. Yo creo que la charla que comparto con ustedes ahora, en este momento, también tiene que ver con la educación y sumamente tiene que ver con la libertad. A modo de marco teórico, simplemente me gustaría comentarles que sobre un ruso, Vygotsky, Vygotsky habla sobre el desarrollo y dice que el desarrollo de las cosas está justamente ahí cuando uno puede pronunciar la cosa. O sea, si nosotros tendríamos que imaginar cómo desarrollar la libertad, que era la pregunta que le preocupaba a Paul, a Gastón, ¿no? Era, bueno, en un momento cuando nosotros pronunciamos la libertad y le queremos hablar con el otro sobre la libertad, justamente en ese momento están haciendo desarrollo conceptual de esa palabra. Hay otro que también me llama mucho la atención, otro, este es austríaco, se llama Wittgenstein. Wittgenstein dice que el sentido de las cosas está en el uso de la palabra. Wittgenstein dice que no hay lenguaje en sí que pueda explicar una experiencia, sino que está en su uso. O sea, el sentido de la educación no estaría simplemente porque yo diga que esta charla es de educación. El sentido de la libertad no estaría solamente porque yo diga que estoy en libertad. Tiene que ver más que nada con el contexto, con el uso y con quién estoy tratando de hablar y de entenderme. Mi experiencia es sumamente personal. Nace allá por el año 2000. Yo soy un pibe de La Carcova, de José López Suárez, del partido de San Martín. La Carcova suele ser una de las villas de emergencia o villas basurales, le digo yo porque estamos muy cerca del Sánchez, que son referencia clara a la hora de hablar de delito y de narcotráfico. Hay una noticia delictiva. Tranquilamente aparece La Carcova como referencia geográfica. También la 31, la 21, la 24, como que la cava en San Isidro. Modelos de villas de miserias. Modelos de villas delictivas. Modelos de villas narcóticas. Ahí yo me crié en así. Estoy viviendo todavía ahí, hoy tengo 35 años. Y mi forma de crecer en esta villa tiene que ver mucho con... Yo digo que era cómo dejar de sufrir. Y nada que ver con el arte de vivir. Nada que ver con el arte de vivir. Pero sí, el objetivo es parecido, ¿no? Cómo dejar de sufrir. Cómo salir de la pobreza, pueden decir otros, ¿no? Y realmente, la educación es una posibilidad concreta. En los barrios populares, el sueño de mi hijo, el doctor, sigue siendo concreto. Los padres y las madres entienden que en la escuela está la posibilidad de otra vida. De mejorar la calidad de vida. Ya sea, la discusión anterior nos excede ampliamente. O sea, nosotros hablamos de la educación. O sea, pibe, anda a la escuela. Después discutimos qué tipo de escuela y qué tipo de... Pero pibe, anda a la escuela. El tema que también, el tema que también en los barrios populares suele considerarse que el delito es una posibilidad de cambio de vida también, lamentablemente. En la villa de emergencia, muchos de los jóvenes y las jóvenes entienden y entendemos que el delito es una posibilidad concreta de cambiar nuestra vida. ¿Y saben qué? Yo me la creí. Me la creí. Entonces, siempre fui a la escuela y siempre robé. Siempre confundí las armas. Confundía las armas, las pistolas. Las confundía con los libros. Entonces, siempre fui un buen estudiante. Nunca falté. Siempre me fui a unos exámenes. Pero robaba. A los 14 años tuve mi primer arma en la mano. 14 años. Mi primer arma en la mano. Y yo no pretendo caer en un juicio moral de lo que le quiero contar. Simplemente se lo relato como una experiencia de vida. Entonces, yo iba a la escuela y estudiaba el capeluz, claramente. Pero a la salida de la escuela quizás tenía otra actividad que era que tenía que ir, no sé, me iba a robar un auto, me iba a robar un negocio. Porque así la entendía y muchas de nosotras las entendíamos así. El 2001, a nosotros, la crisis nacional, y bueno, que todos tendrán conocimiento, los argentinos y los latinoamericanos también, nos lleva a nosotros a una situación de toma de decisión. Bueno, ahora, si veníamos mal con la crisis, peor aún. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos ahora? Muchos de mis amigos entendieron que era a través de hacerse ciruja. Muchos de mis amigos dijeron, bueno, nosotros vamos a revolver la basura de aquellos que sí, más o menos tienen, un poco más que nosotros, y de lo que ellos vayan desperdiciando, ahí vamos a hacer nuestro sustento de vida. Otros decíamos, no, yo la basura no la revolvo ni en pedo. Vamos a choriar, dicen los pibes en el barrio. El tema que yo para ese entonces tenía 17 años. A los 18 años, el 28 de diciembre del año 2001, justo el 28 de diciembre, que es el Día del Inocente, a mí me declaraban culpable. Y el juez decía algo así. Señor, me decía. Señor Waldemarco Villa, a usted lo condeno penalmente responsable de delito de robo agravado por el uso de arma de guerra, por resistencia a la autoridad, por daños. Y hay una palabra que siempre me llamó la atención, que decía criminis causes. Criminis causes. No sé si hay algún abogado acá, pero le va a sonar. O si hay alguno que haya estudiado. O que venga de Italia, más que nada. Criminis causes. Criminis causes. ¿Cuánto años vale esta palabra para mí? ¿Cuánto años de cárcel? Porque yo sabía que el robo calificado eran, por ejemplo, ocho años de cárcel. Y la resistencia, ponerle, era un año más, o sea, nueve. ¿Y el crimenis causes cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? ¿Cómo se traduce en años de pena? Y ahí fue la primera pregunta. O sea, yo decía, no, qué loco, qué paradójico que, estando en la Argentina, recurran al derecho romano para meter en cana a un pibe pobre de villa que a los 14 años tuvo su primer arma en la mano. Si ustedes van a la carcoa y le preguntan a cualquier persona dónde encontrar un manual capeluz de matemática de cuarto grado, difícilmente sepan a dónde ir. Aparece, meh, el emoticón, meh, o sea, no hay respuestas. Pero si ustedes van y le dicen, che, tengo una emergencia, me peleé con fulano, necesito una pistola, inmediatamente saben a dónde conseguir una pistola. Para que tengan más o menos una idea del lugar donde estoy hablando, donde estoy viviendo y donde estamos trabajando. Entonces, el 28 de diciembre del año 2001, para mí, comienza una etapa en mi vida, privado de la libertad, le dicen muchos. El 28 de diciembre comienza mi etapa, una experiencia de vida presa, para mí. Siempre digo que tuve la suerte de no morir. Tuve la suerte de no morir en el intento. Tuve la suerte de no morir por querer vivir distinto. Como sí otros de mis compañeros que murieron. Pero tuve la mala suerte de estar nueve años preso. Nueve años preso, de los 18 años, tuve nueve años preso. Aprendí a afeitarme en la cárcel. Escuché cómo cambiaba mi voz en la cárcel. Me hice hombre en la cárcel. Defendí mi vida, nueve años. Cada día defendía mi vida, nueve años. Pero lejos de querer contarle a usted de una experiencia de cárcel, que tranquilamente pueden buscar, hay muchos programas que hablan de lo que pasa dentro de una cárcel, yo quería contarle a usted una experiencia de educación en la cárcel. Y una experiencia con los libros en la cárcel. Como le conté, nunca abandoné la herencia de mis viejos, que la educación era la posibilidad de vivir distintos. Entonces siempre estuve cerca de los libros, por las dudas. Yo le creo a mi mamá. Cuando fui preso, había pasado al último año del secundario, que en ese entonces se llamaba polimodal. Era el tercer año y polimodal había pasado. Y voy preso un 28 de diciembre. Siempre hoy preso, o sea que estaba en receso escolar. Cuando arranca el año lectivo, a mí me agarra en la unidad 30 de General Alvear. Una cárcel que está... Es increíble lo que pasa con la... Voy a tratar de no irme, pero es increíble lo que pasa cuando una cárcel se instala en una ciudad. Renace la ciudad. Entonces, era loco lo que pasaba en General Alvear. Había un complejo penitenciario nuevo que avergaba a 2.000 personas y la ciudad empezó a transformarse en eso, en una ciudad penitenciaria. Entonces empezaron a generar kioscos en la puerta del penal. Entonces los remises ya tenían viajes específicos de la estación al penal y todo empezaba a girar en ese mundo. Cuando tengo la audiencia de ingreso, cuando te recibe la jefatura del servicio penitenciario, me pregunta qué yo tenía ganas de hacer. Yo le dije que tenía ganas de seguir estudiando. Entonces me dicen que tranquilamente me iban a anotar en lista de espera para la escuela. La espera duró exactamente un año. Al año de estar encerrado en una celda, un día me llaman y me dicen, Cubilla, escuela. Voy inmediatamente a la escuela. Tengo la audiencia con el director de la escuela. Y me dice, bueno, pibe, ¿vos querés estudiar? Sí, quiero estudiar. ¿Y en qué año estás? ¿En tercero polimodal? Que en la cárcel el nivel es adultos, se le llama, modalidad adultos. No, bueno, acá es hasta cuarto año, o sea que vos tendrías que estar en cuarto año. Sí, tendrías que estar en cuarto año. Bueno, dame el certificado que acredite que vos tenés que estar en cuarto año. No tenía posibilidad alguna de conseguir ese certificado. Pero también estaba muy consciente que no podía perder la posibilidad, porque hace un año que estaba esperando tener ese momento. Entonces le digo, mirá, la verdad que no puedo, porque mi familia vive en Buenos Aires, estoy muy lejos de tener ese papel. Me dice, no, bueno, entonces no te puedo anotar. Pero escuchame, tomamos un examen, ¿no? Tomamos un examen, decía yo, casi reclamando a la hija de Gastón. Tomamos el examen, decía yo, que yo te quiero demostrar que estoy en quinto año. Y me dice, no, no, mirá, mirá, me dice, lo único que te puedo ofrecer, me dice, porque veo que tenés ganas de estudiar, es que arranqués primer año de vuelta. Trato hecho, inmediatamente, trato hecho. Entonces empecé el primer año de vuelta. En la primera clase estaba sentado ahí, calladito la boca. En la segunda clase ya le tiraba un par de pistas al compañero que estaba al lado. En la tercera clase ya estaba como ahí coqueteando con la docente, como, no, te puedo dar una mano si querés, qué sé yo. En la cuarta clase ya estaba como sumamente aburrido, ¿no? Pero, de hecho, que sí hice dos veces secundario, completo. Hice hasta cuarto año en libertad y volví a hacer hasta cuarto año en la cárcel. Seguramente no muchos de acá hicieron dos veces secundario. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro. Pero no solamente eso. Hice secundario dos veces en la cárcel, pero también empecé una experiencia. No hay libros acá. Pero una experiencia con los libros muy particular. Cinco minutos. En la unidad 48 de General San Martín, justo donde yo vivo, en José Lonsal, está la Carcova, en la Carcova está el Seánce, en el Seánce está la cárcel, otro complejo preintensiario que averga a dos mil personas, entre nenas y nenes. A mí me agarra con el secundario terminado y sin mucho que hacer en cuestión educativa, porque, imagínense, la cuestión universitaria entre la cárcel es muy escasa. Entonces, siempre digo ahí que recurrimos a un saber bien popular. El argentino y la argentina saben, desde que nacen, que tienen derecho a la educación. Tienen derecho a estudiar. Y no pasa en toda parte del mundo. Mi vieja, cuando yo nací, no se preocupó por ahorrar platita todos los años para que yo, cuando cumpla los seis años, pueda ingresar a la escuela. Y eso el preso también lo sabe. El preso y las presas saben que tienen derecho a estudiar. Y nosotros nos encontramos cuatro presos en la unidad 48 que habíamos terminado el secundario y dijimos, ¿cómo hacemos para empezar una carrera universitaria? Escribimos una carta dirigida a la autoridad de la Universidad Nacional de San Martín por cuestiones jurisdiccionales que estaban ahí. Y le dijimos, mediante presente, nos dirigimos a usted, con el mayor respeto que su persona y cargo merecen, es el modelo clásico de la cárcel. Para que se nos garantice el derecho a la educación. Y lo mandamos a un Lalo, un mensajero. Post data, no maten al mensajero. Porque ahí estamos. El tema es que la universidad se hizo cargo de esto. Entonces mandó a otro mensajero de la universidad que dice, andá, ve a la cárcel, ¿qué quieren estos cuatro presos? Entonces tuvimos una negociación ahí, bueno, sí, la verdad que si nosotros somos una universidad, obviamente vamos a garantizar el derecho a la educación de todos ciudadanos y todo el cuento. Me dice, bueno, ¿qué quieren estudiar? Al unísono, abogacía. Dijimos todos, ¿no? Imaginate, estamos enredados ahí por las leyes, o sea, vamos a ver qué dice el código penal, qué dice que procesar para salir a la situación. El tema es que la universidad de San Martín no ofrece abogacía. Justo abogacía no tenemos. Nos miramos así, bueno, y ahora? Otra situación en donde no podíamos perder la posibilidad de llegar al acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué carrera nos ofrecen? Y arranca del bolsillo casi un tríptico. Estas son las carreras. Ciencia y tecnología, humanidades, sociales, o sea. Y salta uno de los más añejos, digo yo, mosquitos, de los más... Y dice, vamos a estudiar sociología nosotros. Sociología, lo miramos, o sea. Claramente sabíamos que no podíamos decir que no. Los otros los miramos, mosquitos, como... Y mosquitos dice, nosotros todos sabemos acá que la sociología es una disciplina de élite. Dice mosquitos. La sociología es la disciplina que más sabe de la sociedad, dice mosquitos. Y nosotros, que somos la mierda de la sociedad, por eso estamos en la cárcel. Mirá el muro, decía mosquitos. Siete metros. Nadie quiere saber qué pasa para este lado. Tenemos que intentar construir un discurso que hable de la sociedad, pero desde acá, dice mosquitos. Todo. De acuerdo, firmamos convenio, arranca una experiencia universitaria en la cárcel. Yo, que era el mañoso, tenía maña siempre de andar con los libros. Cuando empezamos la cuestión organizativa, bueno, empieza un proyecto universitario dentro de una cárcel. Como toda institución, necesita algunos cargos básicos a cubrir. Por ejemplo, portero, mantenimiento, como cualquier institución. Empezamos a distribuir los roles. Entonces digo, bueno, yo voy a ser el bibliotecario. Toda universidad tiene bibliotecas. Era algo que traía, ¿no? Era como la voz de mi vieja que me decía, ¿no? Es la educación, hijo, es la educación. Entonces empecé a ser el bibliotecario. Y lo único que hacía era acumular apuntes. Se cruzaba una materia, yo me quedaba con los diez apuntes de todos los alumnos e iba acumulando. Ah, yo decía, si hay acumulación, estamos hablando de economía, decía yo. Hay una especie de economía del saber. Si yo tengo posibilidad de acumular libros, también me estaba dando vuelta la sociología, ¿no? En la cabeza. A los dos años de haber estudiado, alcancé mi primer título, que es diplomado en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad de San Martín. Muchos, o mejor dicho, no pocas veces los docentes no quieren enseñar en las cárceles. Entonces, un diplomado era tesoro. Inmediatamente la universidad me dice, bueno, ¿por qué no sos ayudante de cátedra? Empezás a ser ayudante de cátedra dentro de la universidad para otros compañeros presos. Yo estaba en tercer año de la carrera y estaba siendo ayudante de cátedra de otros alumnos que estaban arrancando en primer año. Y no solamente de los alumnos presos, sino que también la carrera, esta experiencia... Pasaron los cinco. Habla de... Parece una alarma, parece una alarma. Tres, negociamos. Tres. No solo empecé a ser docente de los alumnos presos, sino también de los guardiacárceles que se habían animado a estudiar con nosotros. ¿Por qué? Porque el derecho es para todos el derecho a la vocación. Tanto para los presos como para las guardias. Y entonces el guardia que tenía la llave del pabellón donde estaba yo, me decía, ¿Cubilla? ¿Me corrigió el examen? Y yo que había leído a Foucault. Entonces decía, acá tengo el poder. La llave mía era la virome. Era la virome la llave mía, ¿no? Yo elegía si la nota iba con azul o iba con rojo. Al cuarto año me fui en libertad. Al cuarto año de la carrera. Se cumplieron los nueve años míos de cárcel. Cuando me fui en libertad, sí, no, fueron todos aprobados. Cuando me fui en libertad, realmente aparece un miedo, que era la pregunta por acá. ¿Cómo hago para no volver a caer en cana? decía yo. Entonces, con la cuestión de la educación decidimos con uno vecino tomar un pedazo de basural de la carcova y transformarla en una biblioteca popular. Y así nace Biblioteca Popular La Carcova. ¡Aplausos! Yo le pido a todos los que estén presentes hoy acá que busquen Biblioteca Popular La Carcova y sepan más de lo que se trata la historia. El tema es que la Biblioteca Popular La Carcova, y ahí sí ya termino, nace en la carcova en una villa de emergencia, en un punto geográfico de referencia delictiva, a contrapelo. Recontra a contrapelo. Es la única biblioteca popular o la única biblioteca que está en todo este cordón de villa que se denomina el área de reconquista. Y eso nosotros no lo sabíamos. Como sin querer, diría Benjamin. O sin querer queriendo, diría el chavo. Entonces hoy la Biblioteca Popular La Carcova, y ahí sí coincido con el bloque anterior, nosotros pensábamos, dijo, bueno, mi vieja no sabe leer. Entonces yo decía, bueno, si alfabetizamos a todos los adultos que no saben leer, como mi mamá, el proceso de alfabetización es un proceso de emancipación, de la liberación, vamos a tener la mano de obra para después armar esa biblioteca, decíamos nosotros. Cosa que cuando nosotros arrancamos, la acoparon los chicos, los más niños. Ahí coincidimos con los dos proyectos pedagógicos. La Biblioteca Popular está fundada por niños, por chicos que estaban jugando en la cancha, en el basural, y cuando empezamos a nosotros a limpiar el basural, preguntaron qué van a hacer acá. Nosotros elegimos una Biblioteca Popular. ¿Y qué es una biblioteca? Preguntaron. Y una biblioteca es un lugar donde nosotros vamos a estar. Por eso ahí se empezó a desarrollar, de acuerdo a Vygotsky que nombraba al principio, todo un sentido y toda una significación de una biblioteca en la villa. ¿Sí? La biblioteca, la Carcova, hoy, tiene cinco años de vida. Yo digo que si ustedes preguntan hoy en la Carcova dónde pueden conseguir un manual de capeluz de quinto grado de matemáticas, muchos van a decir en la biblioteca que están a cancha. Nuestro objetivo, nuestro sueño, nuestra misión es que la Carcova, como tantas otras villas, como la 21-24, como la 11-14, como la Cava, como la 31, y puedo enumerar distintas, no solamente sean referencias delictivas, que cuando se hablen de las villas de emergencia también se sepan que hay mucha gente trabajadora, que hay mucha gente que está a través de la educación, del arte, de la cultura, queriendo transformar esa forma de vida, pero no de modo egoísta, solamente para nosotros, porque si nosotros, los villeros, estamos mejor, va a estar mejor toda la sociedad. Yo soy un pibe que hoy ya no roba, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo también es de seguridad, ¿sí? Entonces, si uno está mejor, la sociedad va a estar mejor. Y ya para terminar, le voy a compartir una poesía que salió una vez en un apoyo escolar. El cuaderno comunicado de muchos de los chicos que van a la Biblioteca Popular, algunas notas van dirigidas a los señores padres, a los señores papás de fulano y tal, y otras notas van dirigidas directamente a nosotros, a los chicos de la Biblioteca Popular a Carcova. Fíjense que Adrián anda flojito en esto, en esto, y entonces vamos teniendo un seguimiento personalizado. Una de las actividades era hacer una poesía. Entonces, en el grupo sale algo así, con toda una adivinanza. Tiene libros, muchos libros por todos lados. Tiene libros en el techo, tiene libros en las paredes y tiene libros en el piso, que es una biblioteca popular. Nosotros decimos que le estamos faltando el respeto a los libros. Es un sacrilegio a la lectura. Vemos los libros ahí y nos atrevemos a tocarlos y a sacarlos y regalarlos, tirarlos. Le damos otro uso a los libros. Y el sueño es que pueda haber bibliotecas populares en todas las villas y que las bibliotecas populares estén comunicadas entre sí. Es un sueño lejano y un sueño más de hoy, quizás, que cada uno de ustedes pueda contarles a cualquier persona que vean que no estuvo hoy acá, que existe una biblioteca popular en la Carcova, que se llama La Carcova y que está intentando de alguna manera aportar toda esta experiencia de sufrimiento, de pobreza, de delincuencia y de narcotráfico y de trabajo, toda esta experiencia hacia la sociedad, simplemente para que todos vivamos un poquito mejor. Aplausos 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 Aplausos